hoy en entrevista exclusiva el príncipe de la salsa luis enrique el cantautor le habla a laura silva de su trayectoria es que yo venía influenciado por muchas cosas también recorreremos sus inicios y nos revela sus nuevos proyectos y además nos habla de todos sus éxitos amigos de show business tv vicky cómo estás hola dani muy bien y tú muy bien muy contentos porque tenemos un programa de realeza de príncipes específicamente así es aunque se dice mucho del rey del rock and roll del rey del pop de la reina del pop pero hoy nosotros tenemos al príncipe de la salsa claro que si un cantante compositor un talentazo y es que nos concedió una entrevista nosotros a show business tv yo pienso ya es hora de verlo por favor vamos a ver la entrevista con luis enrique ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser sorpresa de mi temor no quiero volverte a ver desesperado asustado buscando siempre un amor desesperado que se escapa otra vez yo no sé mañana yo no sé mañana si estaremos juntos si se acaba el mundo yo no sé si soy para ti si se serás para mí si lleguemos a amarnos odiarnos yo no sé mañana yo no sé mañana quién va a estar aquí hola queridísimos amigos de show business tv yo soy laura silva y el día de hoy me complace recibirlos con un invitado muy especial se trata de un personaje de origen nicaragüense un cantautor muy talentoso de una amplia tar trayectoria artística se trata nada más y nada menos que del príncipe luis en gracias que bienvenido a show business gracias gracias la hora no gracias a ti por estar aquí de verdad nos complace recibirte queremos saber cómo te está yendo en este momento después de tanto tiempo de trayectoria artística que está haciendo bueno saqué un libro que para mí es como mi bebé en este momento el libro salió el año pasado en el mes de septiembre un libro que se que nace a partir de la canción autobiografía por eso se llama autobiografía en donde hablo muy abiertamente de mi vida de mi trayectoria de inmigrante de haber llegado a este país indocumentado de todas las cosas que se dieron a partir de eso en fin es un libro lleno de experiencias y de momentos importantes de mi vida que nunca jamás había revelado anteriormente así que para mí ese es mi bebé y es lo que hemos venido trabajando desde el año pasado además bueno de seguir tocando por todos lados y ya no sé mi amor que te vas te vas que ha llegado la hora de decirnos adiós eso es sentir las ganas de escribir este libro de plasmar tu historia en un libro que fue lo que te motivó creo que el que mi motivación nace igual que nace lo de la música el deseo de querer compartir con la gente puntos de vista filosofías de vida momentos experiencias a mí me por canciones como date un chance incluso por así por canciones como yo no sé mañana yo no sé lo que es eterno no me pidas algo que es del tiempo yo no sé mañana yo no sé mañana si estaremos juntos si se acaba el mundo yo no sé si soy para ti si serás para mí si lleguemos a amarnos odiarnos la gente me escribió mucho preguntándome diferentes cosas y y para escribir un libro como el que he escrito había que también haber perdonado mucho porque hablo de mi familia hablo de todo lo que es lo que sucedió en mi niñez fue como algo terapéutico para ti si de alguna manera ya muchas de esas cosas estaban más que sanadas pero te das cuenta que hay heridas que por más que se cierren no es verdad que se vayan por completo así es que haberlo escrito me ayudó de alguna manera también a cerrar un poco mejor esos capítulos y mi único mi única razón en realidad es es querer que le pueda servir a alguien cada una de estas historias cuando lo lea no inspirar con tu historia otras personas si yo creo que los artistas tenemos esa posibilidad de ustedes también las figuras públicas tienen de alguna forma esa posibilidad la gente te ve e inmediatamente creen que tú no tienes problemas que todo es perfecto que tu mundo está lleno de rosas y en that's it y claro y es totalmente falso pero creo que es mucho más empoderante cuando la historia viene de alguien que ha tenido éxito pero que antes de ese éxito pasó un sinnúmero de cosas en su vida que lo hicieron por qué no decirlo más fuerte descubrir todos tus sueños los más grandes los pequeños beberme tu luz ser todo lo que quieras tú y al fin recibir tu ternura tus secretos los que guardas en tu pecho para un loco como yo que quieres ser tuyo hasta el fin ya yo te veo bailando salsa ¿cuántas veces bailaste tú Luis Enrique? muchas veces y sigo bailando Luis Enrique pero mira no pierdas el pasito porque nos tenemos que ir a un corte comercial pero al regreso vamos a seguir con esta entrevista maravillosa de Luis Enrique así que no se despeguen recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y ya volvemos con Shopping TV al regreso seguimos con mucho más de Luis Enrique en Showbiz ¿tú sabes cuántas muchachas a mí me dijeron eso en su momento? ¡Sobie que es!